La gerencia de la emisora solar FM Stereo se permite dejar expresa constancia que las opiniones emitidas en la presente emisión son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, ni reflejan la filosofía o criterio de los directivos de la emisora. Desde muy temprano, trabajamos para que usted permanezca bien informado. Aquí comienza la Comunidad Informa Primera Emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión, bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos de la sintonía solar FM Stereo 107.7? Bienvenidos a la información de esta mañana. Hoy es jueves 30 de septiembre de 2021. Estamos finalizando, estamos dando inicio a las noticias y finalizando el mes de amor y amistad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo amanece mi gente? Empezamos a transmitir a partir de este momento a través de Facebook Live para los oyentes que deseen ingresar y acompañarnos. Además de participar al 315-631-3310. Pueden escribirnos, enviarnos sus imágenes, sus videos, oyentes en la sintonía solar Stereo. Las 6.19 minutos. Iniciamos un tantico después del horario habitual. Aquí estamos dándole gracias a Dios por la vida, por la salud y por estos 273 días que han pasado del año. Restan 92. Ya mañana Dios mediante inicia el mes número 10. Mañana precisamente se estará llevando a cabo, mañana primero de octubre, la donatón para los animalitos de la calle, para perritos y gaticos desamparados. Una donatón que se estará realizando en el parque principal. Ustedes pueden participar llevando alimentos para animalitos de todos los tamaños. Mucha atención. De igual manera pueden participar pagando bonos veterinarios y dejando allí en las veterinarias su donación. O si pueden llevar incluso collares, camitas, medicamentos, lo que deseen para los animalitos de la calle mañana primero de octubre. Casi que no me encuentro. Por acá en Facebook Live, por Dios. Un saludo de buenos días a toda la audiencia que ya ha llegado a la sintonía de Solar Stereo a través de Facebook Live. Sultán Carrillo, buenos días. Graciela Arisa, Marta Almeida, Claudia Estrada, Ladis Jacome, Pedro García, Mari Castañeda. Han llegado a la sintonía de Solar Stereo. Muy buenos días. Bienvenidos. Ayer inició el pago del programa Colombia Mayor. Para las personas que pertenecen a este grupo, Colombia Mayor estará pagando con la modalidad par e impar. Las personitas deben tener en cuenta hoy 30 de septiembre se estaría pagando a quienes su cédula termine en 2, 4, 6, 8 y 0. Pero mañana primero, las terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9. Esa es la modalidad par e impar. Se basa en la fecha de cada día para que se acerquen con los adultos mayores, sus familiares, acompañarlos a hacer este retiro en Apuestas La Perla. Las 6 de la mañana, 21 Minuto, Solar Stereo. Estas son las noticias en la Comunidad Informa. Y amigos, que Dios los acompañe siempre. Ladis Jacome, hola. Buenos días, Marta. Que mi Dios la proteja siempre. Amén. Blancadoris, buenos días, bendiciones. Un abrazo desde Bogotá. Gracias. El saludo también Fabiola Gladis, Patiño Jaramillo. Buenos días. Dios los bendiga. Feliz día para todos. Buenos días, Martica. Por acá me escribe Yolanda Molina. Que Dios nos bendiga. Y Dalí María Telles. Hola, ¿cómo estás? Feliz mañana. Buenos días. Gracias, señores Solar Stereo. Anoche cayó un aguacero desde muy temprano, agüita, prácticamente desde las 7 de la noche. Ya había estado serenando como desde las 6, pero ustedes saben que acá en la cabina solar no se siente mucho, pero el aguacero que cayó fue impresionante. Hizo como dos estaciones, dos ceses y de ahí continuó. No sé hasta qué horas de la madrugada pudo haber llovido, pero no sabemos qué cosas pudieron haber pasado con tanta agua. Hay unos sectores del municipio de Smitarra o barrios que se inundan. Entonces, espero que las cosas no hayan pasado a mayores para toda esta comunidad donde el agua los afecta. Y por eso es que siempre les reiteramos que el escombro y la basurita que ustedes tengan por ahí no lo tiren a la calle porque esto hace que las alcantarillas o sumideros de aguas lluvias pues se taponen y el agua que baje por ahí sea menos mientras aprovecha para hacer el daño a las comunidades de los barrios más alejaditos, los que están más abajito acá en nuestro municipio, a mi gente, a Zopinos, de la entrada en la estación de servicio. Todos esos son sectores que el municipio de Smitarra, entre Lagos 1 y Lagos 2, se inundan. Hola, muy buenos días, Johnny Erlan Bedoya. Buenos días, Martica y todos los oyentes. Sí, me di cuenta que no me encontraba en sintonía. Frase para hoy. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Hoy, toda la noche en Bogotá, no ha parado de llover, mucho frío, excelente día para todos. Me imagino el frío en Bogotá, por Dios. Un abrazo calurosito desde Smitarra. Más tarde, yo sé que eso se pone más calientito. Gracias, Blanca Doris, en Sintonía Solar Exterior. Recuerden que prevenir es tarea de todos. Salga, salga de su casa, bien informado. Mucha atención, el juzgado segundo promiscuo municipal de Smitarra Santander, hace llegar el siguiente informe, por medio del cual se cita a los señores Adalberto Arias Gallego y Nidia Medina Acero, quienes residen en los corregimientos de San Fernando, zona rural del municipio de Smitarra. Se ha fijado la fecha del próximo 7 de octubre del año 2021 a las 11 y 30 de la mañana para que se acerquen a llevar a cabo audiencia preliminar de solicitud de medida de protección dentro de la investigación adelantada por la Fiscalía Tercera Local de Barranca Bermeja Santander. Mucha atención, Adalberto Arias Gallego y Nidia Medina Acero, residentes en el corregimiento de San Fernando, zona rural del municipio de Smitarra, se les informa que se ha fijado la fecha del próximo 7 de octubre del año 2021 a las 11 y 30 de la mañana para llevar a cabo la audiencia preliminar de solicitud de medida de protección dentro de la investigación adelantada por la Fiscalía Tercera Local de Barranca Bermeja Santander. Este informe lo hace llegar Jorge Enrique Forero Ardila, juez segundo promiscuo municipal de Smitarra. De otra parte... Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana, la comunidad informa primera emisión con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La comunidad informa primera emisión. La comunidad informa primera emisión. De otra parte, se informa a Luis Fernando Arciniegas Rondón, residente en el barrio 28 de Abril, y Ana Gabriela Rojas Pérez, residente en el barrio Los Cerros de este municipio, que se ha fijado la fecha del 4 de octubre del 2021 a las 8 y 30 de la mañana para llevar a cabo la audiencia concentrada dentro de la investigación adelantada por la Fiscalía Tercera Local de Smitarra Santander. 4 de octubre, 8 y 30 de la mañana, Luis Fernando Arciniegas Rondón y Ana Gabriela Rojas Pérez. Esta información llega del juzgado segundo promiscuo municipal de Smitarra Santander. Salga, salga de su casa, bien informado. Millones de personas de todas partes. Excelente mañana, 6.26 minutos, para nuestra audiencia del municipio de Landazuri, oyentes de la vereda El Porvenir, la familia Tavera Barbosa, saludito a doña Ludaria, don Gerardo en Sintonía Solar, don Armando Galindo, buenos días, desde Morronegro en la Sintonía Solar. El clima pues se ve desde acá, y me refiero a la fotografía que envía Don Armando. Está como en tiempo seco, si le va a salir solecito más tarde. Un abrazo para la audiencia que también está llegando a la Sintonía de Solar desde el Ancienato San José. 6.27, otras noticias a esta hora. Mañana inicia el nuevo pico y placa para la ciudad de Bucaramanga. Nuevo pico y placa de los últimos tres meses en la ciudad de Bucaramanga, mañana viernes, con las placas 9 y 0. Arbe y Peralta Moreno, muy buenos días, en el barrio Los Cerros. Entre otras noticias, mucha atención, benefician a Cacauteros de Santander con una inversión de 17 mil millones de pesos. La Embajada del Reino Unido y el Ministerio de Agricultura lanzaron un proyecto piloto con el que impactan a 5 mil pequeños cacauteros de San Vicente de Chucurí. Un muy buen anuncio hizo la Embajada del Reino Unido en Colombia, el Ministerio de Agricultura y Fede Cacao para los Cacauteros de San Vicente de Chucurí en el Magdalena Medio Santanderiano. En este municipio se llevará a cabo el plan piloto del esquema de seguro agropecuario para el sector cacautero en el país. El Embajador del Reino Unido, Colin Martin Reynolds, y el Ministro de Agricultura, Rodolfo C.A. Navarro, lanzaron la estrategia que contará con una inversión de 17 mil millones para beneficiar a 5 mil pequeños productores de cacao en Santander. Con la Embajada Británica estamos buscando alternativas para beneficiar a los cacauteros colombianos a través de la reducción de los costos operativos y administrativos con el uso de nuevas tecnologías e innovadores sistemas de monitoreo como mapas satelitales, sensores, remotos, entre otras, que permitan otorgar soluciones reales y facilitar el acceso a estas herramientas, dijo el Ministro C.A. Navarro. El lanzamiento del piloto de seguro paramétrico es la primera acción del memorando de entendimiento que se firmó entre el Ministro de Estado, el Ministro de Pacífico y Medio Ambiente del Reino Unido, Lord Goldsmith y el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, Rodolfo C.A. Navarro. El Embajador del Reino Unido, Colin Martin Reynolds, sostuvo que Estamos felices de anunciar este proyecto piloto para diseñar una solución para los cacauteros más vulnerables del país. Queremos a través de esta herramienta ofrecerles la posibilidad de estar mejor preparados para eventos relacionados con el cambio climático y otros riesgos. Por su parte, el presidente ejecutivo de FEDECACAO, Eduard Vaquero López, destacó que esta iniciativa se trabaja de la mano del Gobierno Nacional desde hace seis años. Nosotros vivimos en un país del trópico donde los temas climáticos tienen una connotación muy importante. Cuando hay precipitaciones muy altas en los cultivos, se presenta mayor humedad y al haber mayor humedad, hay mayores enfermedades. Con ellas se reduce la producción. También nos encontramos que cuando hay déficit de lluvias, cuando las sequías son bastante severas, los cultivos también se ven afectados, indicó el líder. Escucha de lunes a sábado de seis a siete de la mañana la comunidad informa primera emisión con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa primera emisión. La Comunidad Informa primera emisión. Deiner Botello, Bayona, buenos días, feliz mañana, como amanece mi gente de la carrera cuarta en Sintonía Solar Estéreo, Gloria Janet Rincón, Mateus. Seis treinta minutos. Periodista de Barranca Bermeja fue víctima de robo millonario. Un amargo despertar tuvo el comunicador social barranqueño Carlos Cuadrado, quien informó el desastre que dejaron los delincuentes dentro de su vivienda en Barranca Bermeja. Los periodistas de Barranca Bermeja no se salvan de la delincuencia. Esta vez, la víctima fue el comunicador social Carlos Andrés Cuadrado, quien denunció que durante la madrugada de este miércoles un grupo de delincuentes ingresaron a su casa en el barrio Cristo Rey, como una tres del puerto petrolero. Moviendo unas tejas del techo, los pillos lograron entrar a la vivienda donde robaron aparatos electrónicos, herramientas de trabajo del comunicador y una caja fuerte que contenía más de tres millones de pesos. Se metieron y pusieron una silla para sacar las cosas. Se llevaron mis equipos de trabajo, una caja registradora con un millón quinientos mil pesos del producido del negocio de mis padres y un celular y un cuchillo grande tipo carnicero con el que nos habrían podido hacer daño en caso de que nos hubiésemos despertado, manifestó el comunicador. Las autoridades atendieron el llamado de la familia afectada. Según los habitantes del sector, aún no tienen sospechas de los presuntos responsables, ya que la madrugada no se pudo sentir ni escuchar nada de lo ocurrido. El periodista espera pronta solución para su situación, aseguró que no se sabe el por qué fue víctima de estos asaltantes, quienes se llevaron el chaleco con el que se identifica como periodista en la ciudad. Sistema informativo Las 6.32 minutos, más información. Aguacero inundó más de 20 barrios y afectó la movilidad. En la calle 30, los estragos por las escorrentías afectaron el desarrollo de obras que se ejecutan por parte del Sistema Estratégico de Transporte Público. El torrencial aguacero que cayó ayer en distintos sectores de Santa Marta provocó inundaciones y lagunas en las principales avenidas y calles afectando la movilidad peatonal y vehicular, pero puso en aprietos además a más de 25 barrios donde los organismos de socorro público hacían evaluaciones acerca de las afectaciones en las viviendas. En horas del mediodía, los amarillos fueron sorprendidos con la fuerte precipitación que inició y se extendió durante buena parte de la tarde. La caída de agua fue intensa y estuvo acompañada de descargas eléctricas con truenos prolongados. En los alrededores de la Universidad del Magdalena, las calles simulaban unos verdaderos ríos que sobrepasaban el separador central de la vía, mientras que la avenida del ferrocarril a la altura del condominio Cañaveral quedó completamente inundada. Como es habitual, con las lluvias en Santa Marta, hubo colapso en el sistema de alcantarillado. En ciertos puntos críticos, desde el balneario turístico del Rodadero, se informó de un registro sanitario ubicado sobre la avenida Tamacá, que parecía una fuente, pero de aguas perfumadas. En cercanías del barrio Curinca, por donde recorre una quebrada, los vecinos estuvieron en alerta máxima debido a la creciente, aunque por fortuna no hubo desbordamiento. En la calle 30, los estragos por las escorrentías afectaron el desarrollo de obras que se ejecutan por parte del sistema estratégico y transporte público. El personal avanza en el mejoramiento de andenes y la instalación de adoquines en un importante tramo de la calle 30 y debió ser suspendido temporalmente estas labores mientras cesaba la intensa lluvia. Durante el torrencial aguacero de ayer también se reportó la suspensión del fluido de energía en algunos sectores de la ciudad aunque se estableció muy rápidamente. Hubo barrios en donde se advirtió casas de dos pisos desde cuyos techos salían chorros a través de tubos que algunos jóvenes disfrutaron felices. Con las escorrentías hubo bastante material de arrastre que bajó desde los centros entre esos del barrio Kundí y el cerro de las tres cruces en inmediaciones de la avenida del río. Varias personas no tuvieron una alternativa diferente que lanzarse como patos al agua para cruzar una avenida en el trayecto a sus viviendas. Según el pronóstico presentado por parte del Instituto de Hidrología Ideán el caribe colombiano se encuentra en la segunda temporada invernal y en Cimitarra ¿qué pasó? Cuéntenos cómo estuvo su sector ayer en medio del aguacero. En Santa Marta llovió después de mediodía acá la situación sí se presentó de noche. Lo que hay que anotar a esto que creo me parece pues que es la primera vez que llueve y no se va la luz porque hubo truenos en la noche anterior y la luz estuvo permanente. Sí se bajó como en dos o tres ocasiones pero igual no se fue no nos abandonó. Buenos días Mariel Amparo Hernández Buenos días Martica que Dios del cielo te bendiga y te guarde hoy siempre feliz día lleno de bendiciones amén gracias por acompañarnos a esta hora en solar seis con treinta y seis Continuamos con más noticias en la mañana del jueves treinta último día de septiembre mañana la gran donatón en el parque principal en pro de los animalitos que no tienen hogar pueden donar alimentos pueden donar bonos veterinarios collares lo que ustedes tengan a bien para los animalitos de la calle y si pueden adoptar mucho mejor seis treinta y seis Concordia inundada por lluvias Gobernación reubicará a más de veinticinco familias afectadas en total son veinticinco familias afectadas inicialmente por tal razón se habilitarán albergues temporales usando predios y espacios disponibles para estas intervenciones habilitar albergues temporales para las personas que residan cerca de la ronda hídrica de la ciénaga de Zapallán es una de las principales acciones que se tomaron ante las inundaciones registradas en Concordia en el marco de la estrategia de prevención atención y respuestas ante las situaciones de emergencia que se pueden presentar en el departamento por el inicio de la segunda temporada de lluvias y de huracanes la gobernación del Magdalena realizó una visita de inspección al corregimiento de bálsamo en el municipio de Concordia con el objetivo de contrarrestar la problemática de inundación que se registra en ese territorio durante la intervención que se efectuó bajo las directrices del gobernador Carlos Eduardo Caicedo la oficina de gestión del riesgo y desastre departamental en cabeza de Jaime Avendaño identificó que el proceso de inundación obedece al incremento del nivel de aguas de la ciénaga de Zapallán el cual está asociado al aumento del agua que transporta el río Magdalena y las fuertes lluvias que se presentan en el sector durante la visita en la que participó la comunidad la personería y funcionarios de la alcaldía municipal establecieron las posibles afectaciones y escenarios tendenciales que se puedan presentar en total son 25 familias afectadas inicialmente por tal razón se habilitarán albergues temporales usando predios y espacios disponibles para estas intervenciones con la intención de que las personas que residan cerca de la ronda hídrica de la ciénaga puedan tener refugio mientras se supera la situación de emergencia de igual manera se mejorará la capacidad de respuesta dando alerta y aviso a la comunidad que se encuentra cerca del agua para que se desplacen rápidamente a los puntos altos así como también se llevarán a cabo obras de mitigación en los caños que se encuentran en la zona para apoyar la capacidad de respuesta municipal y evacuar las personas además de colaborar con horas de máquina a área para el desarrollo de las acciones estratégicas y no se vuelvan a inundar estas son las noticias en la comunidad informa en la comunidad informa el micrófono cívico de solar buenos días Totogo González González en la ciudad de Bogotá y Ramón Juliano Laya Luengas aquí en Cimitarra Sistema informativo Jenny Paola Leal Parra aquí en Solar Estéreo está su documento de identidad por favor reclamarlo en horario de oficina 6.39 minutos mucha atención el extraño círculo negro en el cielo que asustó a Barranca Bermeja un círculo negro que estuvo varios minutos deambulando por el cielo se robó la atención el pasado martes en Barranca Bermeja las personas asombradas por lo que veían lanzaban hipótesis sobre lo que podría ser aquel extraño elemento depravado violó a una niña durante cuatro años y la embarazó José María Flores niño fue capturado en las últimas horas por estar sindicado de haber violado a una niña durante cuatro años sucedió en Cúcuta las autoridades conocieron que por medio de engaños el hombre presuntamente llevaba a la pequeña a una zona boscosa y cometía toda clase de aberraciones con ella la familia de la víctima se dio cuenta de lo que venía pasando cuando llevaron a la niña al médico y vieron que estaba embarazada contó la fuente judicial agregó la niña al principio sostuvo que la habían violado un hombre desconocido porque eso fue lo que el capturado le pidió que dijera pero ante la presión de su mamá y el personal médico decidió contar la verdad luego de varias pruebas y unos exámenes las autoridades pudieron comprobar que efectivamente Flores Niño era el responsable del hecho de inmediato lo capturaron las autoridades están seguras de que José María habría violado a otras niñas por eso les piden a las víctimas que lo denuncien un juez envió a prisión al hombre por el delito de acceso cartal abusivo con menor de 14 años agravado en 19 minutos las 7 de la mañana solar estéreo 107.7 continuamos con otras noticias crean 19 frentes de seguridad para combatir la delincuencia cada vez son más los barrios urbanizaciones y comercios en Bucaramanga que se organizan para de manera articulada con policía y administración combatir el delito y mejorar la convivencia a través del fortalecimiento y la creación de los frentes locales de seguridad durante este año se han creado 19 frentes en los barrios Kennedy Comuneros Nápoles La Feria Rincón de la Paz Centro Barrio Nuevo Plazuela Real Los Naranjos Provenza Patinódromo Luz de Salvación 2 Soto Mayor Mejoras Públicas Pan de Azúcar Bajo y Manzanares entre otros Estamos incentivando la creación de los frentes de seguridad y reactivar aquellos que no estaban activos y crear nuevas redes con el sector nocturno con la comunidad de los taxis y ya logramos frentes en la Plaza Guarín en Bucacentro y vamos por allá Dio a conocer la Secretaría de Interior Melisa Franco A la fecha de acuerdo con la policía la capital santandereana cuenta con 130 frentes de seguridad activos en las comunas 17 y los tres corregimientos dentro de las ventajas que se tienen al establecer frentes barriales se encuentra la priorización en proyectos de inversión en seguridad como el sistema de cornetas comunitarias que debe ser usado por personal idóneo y capacitado en las visitas de los barrios la comunidad nos manifiesta lo importante de esta herramienta para alertar es por eso que estamos logrando activar más de 1470 cornetas con el contrato de mantenimiento llegaremos a más sectores pero esto va de la mano con los frentes de seguridad agregó la funcionaria local salga salga de su casa bien informado millones de personas de todas vergonzoso abandono de la vía zapatoca san vicente buenos días john jaime martínez la falta de gestión de la administración municipal de zapatoca para el mantenimiento de la red de carreteras intermunicipales ha perjudicado en materia grave a las comunidades campesinas de san javier bellavista el 22 mata de guadua loma redonda y venceremos de la vía que conduce a san vicente de chucurí que se han convertido en un calvario para los campesinos del sector han denunciado el concejal federico pelayo al expresar su preocupación por esta carretera que durante 85 años era considerada como la ruta del petróleo por donde circularon caravanas de carro tanques movilizando los combustibles provenientes de barranca bermeja hacia el centro de colombia el convenio que el gobierno departamental quería realizar el año pasado con el batallón de ingenieros caldas para la ampliación y mantenimiento de esta carretera se encuentra archivado en el congelador del secretario de infraestructura ingeniero Jaime René Rodríguez Clavijo por la falta de interés de la alcaldía de Zapatoca sostienen los concejales Federico Pelayo Néstor Durán Gómez Néstor Prada Gómez y Julián Macías voceros reconocidos por las comunidades campesinas de este municipio cuando amanece en Colombia la comunidad es la que informa en los 107.7 FM la comunidad informa las noticias en solar noticias en la mañana del jueves 30 de septiembre de 2021 espacio comunitario participativo las 6.45 minutos cerca de mil indígenas en Vera están desplazados en Dabeiba Antioquia los indígenas salieron de siete veredas diferentes y están confinados en el resguardo de Pueblo Nuevo la unidad para las víctimas llevó este 29 de septiembre 13 toneladas de ayudas humanitarias para los indígenas la unidad para las víctimas llevó a estas personas teniendo en cuenta sobre la crisis humanitaria que se están viviendo por parte de las comunidades indígenas en Vera en Dabeiba Antioquia según el censo presentado por las autoridades 977 personas pertenecientes a 286 familias tuvieron que desplazarse de siete veredas ubicadas a tres días de camino del casco urbano del municipio estas personas llegaron hasta el resguardo Pueblo Nuevo donde están confinados estamos atendiendo el confinamiento de los indígenas de Dabeiba a través de un helicóptero de un consorcio que siempre nos ha ayudado cuando pasan estos casos este miércoles 29 de septiembre ya logramos empezar a entrar los alimentos para ayudar a la comunidad que está desplazada dijo el director de la unidad de víctimas de Antioquia Wilson García advirtió que la Defensoría del Pueblo en su alerta temprana en Dabeiba y los municipios cercanos habla de presencia de diferentes grupos armados dentro de los que se destaca el Clan del Golfo el Ejército de Liberación Nacional ELN y las disidencias de las FARC en su frente 36 estas escrituras han entrado en un conflicto por el control del territorio así como de las rutas del narcotráfico en Solar Estéreo las 647 Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana la comunidad informa primera emisión con los hechos que son noticias locales nacionales e internacionales la comunidad informa primera emisión la comunidad informa primera emisión primera emisión de noticias hoy jueves 30 de septiembre finalizando el mes la información de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana 315 631 3310 para que se comuniquen con nosotros y para que nos envíen sus imágenes y videos la S Hospital Integral San Juan de Cimitarra y el Plan de Intervenciones Colectivas Paz 2021 invitan vida saludable y condiciones no transmisibles del Plan de Acción en Salud Paz 2021 que es el cáncer de próstata el cáncer de próstata se origina cuando las células de la próstata comienzan a crecer fuera de control la próstata es una glándula que solo tienen los hombres esta glándula produce parte del líquido que conforma el semen seis cuarenta y ocho minutos buenos días para Xavier André quien llega a la sintonía de las noticias en Solar las seis cuarenta y ocho minutos seis cuarenta y ocho minutos en Solar FM Estéreo mañana primero de octubre mañana primero de octubre la donatón en pro de los animalitos de la calle las personas que desean donar se pueden acercar al parque principal donde se estará realizando esta donatón en pro de los animalitos desprotegidos los que están en la calle en otras noticias mucha atención se espera en palme para iniciar controles en el carrasco hablamos con el director de la corporación para la defensa de la meseta de Bucaramanga para conocer cuáles son las acciones iniciales que emprenderá la entidad luego de que el ministerio de ambiente restituyera sus funciones como autoridad encargada de vigilar y ejercer control al interior del carrasco continuarán otorgando prórrogas para la operación del carrasco se permitirá la disposición de otros 73 mil metros cúbicos de residuos tal y como se ha propuesto por parte de la EMAF en qué va el proceso de cierre y desmantelamiento de dicho relleno sanitario estas son algunas de las inquietudes que tienen miles de ciudadanos en Bucaramanga y el departamento de Santander muchos se preguntan qué tipo de acciones emprenderá la CDMB para el control del carrasco luego de que el gobierno nacional restituyera a su autoridad y competencia para vigilar y ejercer sobre las sanciones relacionadas con actividades de en tal sitio de disposición final trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario en la comunidad informa primera emisión la comunidad informa primera emisión noticias regionales nacionales e internacionales en solar estereo la comunidad informa primera emisión la comunidad informa en 10 minutos las 7 de la mañana buenos días doctora Marcela Angarita bienvenida a las noticias les contamos que cada 15 días tomarán pruebas PCR en saliva para vigilar los contagios en colegios y universidades de Bucaramanga el programa de vigilancia sentinela que desde este mes se empezó a implementar en las instituciones educativas públicas y privadas en la capital santandereana para el monitoreo y control del COVID-19 es el único de su tipo que se desarrolla actualmente en el país en su etapa piloto que se llevó a cabo en 5 colegios y 4 universidades se recogieron 1.266 pruebas PCR en saliva y tras los buenos resultados obtenidos las autoridades municipales decidieron continuarlo en este sentido se seguirán tomando diariamente cerca de 600 muestras a docentes estudiantes y universitarios el alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas Rey destacó la alianza institucional con la Universidad Industrial de Santander WIS para la realización de este proyecto que es una de las estrategias adoptadas para facilitar la permanencia segura en las aulas su vigencia será hasta noviembre cuando termine el calendario académico Laura Andrea Rodríguez epidemióloga investigadora de la Universidad Industrial de Santander y coordinadora del programa afirmó que 1.266 pruebas de estas apenas se obtuvo 5 resultados positivos eso nos dice que la positividad está por debajo del 0,5% y eso es extremadamente bajo estas son las noticias de hoy con más noticias para hoy 6.52 minutos en los 107.7 información local departamental nacional e internacional de 6 a 7 de la mañana así detectan mucha atención la minería ilegal en Santander la plataforma puede ser usada por autoridades para monitorear controlar y tomar decisiones frente a la minería ilegal que se desarrolla en los municipios Colombia y Santander tienen un gran potencial minero sin embargo cada año aumenta la superficie de territorio nacional afectada por la explotación legal de minerales un flagelo difícil de combatir con el objetivo de identificar las minas a cielo abierto a través de imágenes satelitales y detectar la actividad que ejerce de manera ilegal se diseñó Comimo una plataforma que hace un monitoreo mensual usando imágenes satelitales y Machine Learning esta herramienta analiza las minas a cielo abierto existentes en el país para visualizar su ubicación fue diseñada por Santiago Saavedra Pineda de la Universidad de Stanford California y docente de la Universidad del Rosario La 6.53 en Solar finalizamos de esta manera las noticias el día de hoy jueves 30 de septiembre agradecemos a todos la sintonía la participación mañana estaremos aquí nuevamente una vez más hacemos el llamado para Luis Fernando Arciniegas Rondón quien reside en el 28 de abril y para Gabriela Rojas Pérez en el barrio Los Cerros que deben comparecer el 4 de octubre del año en curso a las 8 y 30 de la mañana para llevar a cabo la audiencia concentrada dentro de la investigación adelantada por la Fiscalía Tercera Local de Cimitarra Santander Adalberto Arias Gallego y Nidia Medina Acero residentes en el corregimiento de San Fernando también deben acercarse al juzgado civil juzgado promiscuo municipal de Cimitarra Santander el día 7 de octubre a las 11 y 30 de la mañana 6.55 minutos Marta López estuvo con ustedes hasta este momento continuando con la programación vamos con temas románticos en la mañana muchísimas gracias por su sintonía fiel sigan con Solar FM Estéreo 107.7 y la mañana romántica con los hechos que fueron noticia local nacional e internacional hemos presentado la comunidad informa primera emisión en Solar Estéreo las 6 y 55 minutos La S Hospital Integrado San Juan de Cimitarra y el Plan de Intervenciones Colectivas Paz 2021 invitan Vida saludable y condiciones no transmisibles del Plan de Acción en Salud Paz 2021 ¿Qué es el cáncer de próstata? El cáncer de próstata se origina cuando las células de la próstata comienzan a crecer fuera de control la próstata es una glándula que solo tienen los hombres esta glándula produce parte del líquido que conforma el semen